Saludemos a la calle orgullosos, de hijos tuyos, ponernos de amar. Si sufremos la vida, animosos, sin descanso, a sufrir, vos habrás. Saludemos a la calle orgullosos, de hijos tuyos, ponernos de amar. Y cubremos la vida, animosos, sin descanso, a sufrir, vos habrás. Consabrar, 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 consabrar. Saludemos a la calle orgullosos, de hijos tuyos, ponernos de amar. Saludemos a la calle orgullosos, de hijos tuyos, ponernos de amar. Saludemos a la calle orgullosos, de hijos tuyos. Saludemos a la calle orgullosos, de hijos tuyos, ponernos de amar. Saludemos a la calle orgullosos, de hijos tuyos, ponernos de amar. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!